y bueno chicos hoy estamos en un video de respecto a las miniaturas de los videos en abaricis me dijeron muchos que no no, no me dijeron yo digo que no voy a hacer las miniaturas directamente porque es hermano esto se voy a hacer acá chicos, ahora miniatura pero esta en la miniatura y la pongo ahora hay que estar en la miniatura y eso entonces hago eso y listo es un blog informativo y nada en este también habla mi hermano en este también habla en la miniatura eh y acá arriba 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 y bueno listo hasta aquí te pido el video un like que puedes estar en la semana chau 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 chau